Están en el archipiélago porque el viernes en Infecar, en las Palmas de Gran Canaria, a las 7 de la tarde, da una conferencia invitada por la Asociación Síndrome de Down y nosotros tenemos el gusto de tener un ratito aquí para comprobar si efectivamente nada es tan terrible. No lo es, te lo aseguro. O por lo menos, fíjate, la gente más fuerte y más feliz, que te encontrarás por ahí, están por todas partes, ¿no? Por suerte. Ellos tienen esta convicción, tienen una filosofía de vida muy particular que les hace ver que ellos siempre podrán ser felices. Pero te voy a poner un ejemplo, si quieres, extremo pero real, que sale en mi último libro en Nada es tan Terrible. El año pasado me invitaron a dar una conferencia en la cárcel modelo de Barcelona, que justo después la cerraron. Es una cárcel que está en medio de la ciudad, ¿no? Es muy particular. Y, ostras, estaba por allí y yo ya vi que había al final de la sala, de donde daba la conferencia allí en la prisión, un tipo de unos 30, 32 años, un chaval con una cara muy alegre. Y allí no es muy normal verlo en la prisión, ¿sabes? Y al final vino el tipo de la conferencia y me dice, Rafael, mira, no te lo vas a creer, pero tú lo que has explicado hoy aquí, yo esto lo he aprendido en la cárcel. Porque yo he aprendido a ser feliz en la cárcel. Mira, me cayó una condena en tres años por tráfico de drogas. Yo era cocainómano y cometí el error de pasar droga, de traer droga de Colombia, no sé dónde venía. Y, bueno, me pillaron, fue un gran error. Yo al principio tenía aquí, tenía ataques de pánico todos los días. Pero en un momento dado cambié el chip y dije, mira, aquí tengo que ser feliz, a la mierda. Y, ¡pam!, lo hice y de repente he descubierto que todo está en la cabeza, que nos quejamos, que somos nosotros que decimos, ostras, no tengo novia, mi trabajo es una mierda, tal, tal. Pero somos nosotros, porque en realidad, una vez tienes cubierto lo básico, tú ya puedes hacer cosas maravillosas, pero te hace dejar de quejar de una vez por todas y apreciar tus oportunidades. Y entonces, ¿qué ejercicio mental hace la gente cuando efectivamente, Rafael, pues acude a su puesto de trabajo, hundidos, todo me toca a mí, se están portando fatal conmigo, yo esto no lo aguanto? ¿Cuál es el ejercicio mental que hay que hacer para cambiar y pasar de una posición a otra? Pues fíjate, darte cuenta de que en realidad, cada emoción negativa, el ser humano, todo lo tamiza con su pensamiento. O sea, no nos afecta, como decía Picteto, lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Ahí está el juego siempre, ¿no? Entonces, si tú no estás súper feliz, porque nosotros, los seres humanos, estamos llamados a ser súper felices, como todos los animales, como un perro que llevas a la playa, ¿cómo está? Está exultante, ¿no, el tío? Mueve la cola, está feliz, no cabe dentro de su alegría, porque es un animal, estamos hechos para la naturaleza. Tú tendrías que estar así, todos los días. Moviendo la cola. Sí, exactamente. Y si no estás así, es porque te estás quejando, las cosas deberían ser de otra manera. Cuando no lo necesitas, entonces fíjate que podría haber dos movimientos. Mira, dos movimientos tienes que hacer. Renuncia y apreciación de todo lo que te rodea. Renuncia es el primero decir, bueno, hoy tengo un jefe que es un capullo. Pues renuncia, ¿por qué necesitas un jefe que sea diferente? Tranquilo, nunca has necesitado que te traten bien todo el tiempo. Eso es de locos, eso es de débiles. Renuncia. No, pero claro, alguien puede decir a alguien que nos está escuchando, hombre, pero si mi jefe me está machacando ahí todos los días, es muy difícil renunciar a eso, ¿no? No, no, fíjate. Epicteto, el padre de la psicología cognitiva, fue, es un filósofo del siglo I, ¿eh? Él fue esclavo, nació esclavo. Sus padres eran esclavos, él ya nació esclavo, lo vendieron al nacer a otra persona que se llamaba Efrodito, su dueño durante muchos años, y él decidió ser feliz y hacer cosas valiosas con sus posibilidades. Gracias a eso alcanzó la libertad a la edad de 25 años y fundó la escuela de filosofía más importante de su época. Vale, ¿qué te diría Epicteto de que tengas un jefe un poco capullo? Que es el fin del mundo, que es la guerra nuclear, o que tú puedes pasar absolutamente de eso y tener una gran vida y hacer cosas súper valiosas. ¿Ves? Si en cada momento activas la renuncia, pero al mismo tiempo la apreciación de lo que te rodea, de tus posibilidades, porque siempre hay. Claro, y alguien puede decir, a lo mejor, alguien que nos está escuchando, y además invito, por supuesto, a aquellos que quieran hacerle preguntas a Rafael Santandreu, que se dirijan al 610-1080-10, ¿no? Dice, bueno, a lo mejor lo del jefe es más o menos llevadero, pero si, no lo sé, si te rompe tu pareja, si te surge una enfermedad complicada que amenaza tu vida, ¿eso cómo lo lleva? Pues te diré que de una manera muy parecida, ¿no? Fíjate que en este libro, otro ejemplo que doy, es, por ejemplo, el de Michael J. Fox, ¿sabes? El actor que hizo Regreso al Futuro, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Marty McFly se llamaba, ¿no? McFly, ¿no? Todos los McFly son unas personas que rápidamente les hervía la sangre. Ah, sí, 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 es verdad. Le sonaba fatal aquello de nadie me llama gallina, ¿te acuerdas? Exactamente. Pues fíjate que en la cresta de la ola, Michael J. Fox tenía 30, 32 años, ya había hecho un par de pelis de Regreso al Futuro, era súper millonario, súper conocido en Hollywood, casado, feliz, y le detectaron Parkinson, que avanzaba súper deprisa, ¿no? Entonces, él al principio tuvo una depresión, se dio la bebida, pero en un momento dado hizo una... ...y cambió el chip. Y dijo, yo voy a ser feliz con la enfermedad. Entonces, fundó, hizo una fundación para la lucha contra el Parkinson importante, y él ha escrito dos libros después de ese periodo. Y en los dos dice, mira, el periodo más hermoso de mi vida fue a partir de que cambié el chip y decidí hacer algo hermoso con mi vida por primera vez. Entonces, él no le importa ahora. Él dice que incluso su enfermedad ha sido un regalo, porque le ha mostrado una manera diferente de vivir. ¡Pam! Otra vez tenemos lo mismo. Es decir, frente a, aunque sea una gran adversidad, tienes la opción de decirte, bueno, este es el fin del mundo, la guerra nuclear, no puedo ser feliz, o decirte, ¿qué cosas maravillosas y brutales puedo hacer con las cartas que tengo esta mañana sobre la mesa? Rafael, ¿alguien puede a lo mejor comentar que efectivamente tiene la fuerza de hacerlo determinadas personas, de hacer ese cambio en las condiciones terribles, haciendo alusión a tu libro? Pero hay otras personas que no, que se hunden y se quedan hundidas. ¿Dónde está la diferencia? ¿Está en la persona? ¿Está en que se deja ayudar? ¿Está en el contexto que tiene? ¿En los familiares? ¿En los amigos? ¿Qué marca la diferencia? Está en que la persona que se hunde todavía no ha aprendido a estas herramientas, ¿no? Porque estas herramientas se aprenden. Epicteto no era así porque era extraterrestre, era así porque él ha aprendido a hacer esto. No, desde luego, si era esclavo, si era un filósofo maravilloso que estaba a gustito diciendo ese tipo de cosas, lo ponemos en solfa, pero si era un esclavo... Era esclavo. O el mismo Michael J. Fox, él, al principio, antes de cambiar, tuvo una depresión y se dio la bebida al tener ese problema. Pero cambió. Es decir, esa transformación es posible en todos nosotros. Por ejemplo, el chico de la cárcel, Damián, que yo le hago una entrevista y sale en mi... Al final, luego le hice una entrevista a él. Sí, le hice una entrevista. Y sale en mi libro, ¿no? Y explica cuál es su nueva filosofía de vida. Él cuando estuvo... Antes de entrar en la prisión y los primeros meses que estuvo en la prisión, era un hombre diferente. Y cuando decidió cambiar, se transformó en otra persona. Yo le hice la entrevista un año después, cuando salió de la prisión, le quedaba un año, recuerda que eran tres, y quedé con él y seguía teniendo la misma filosofía de vida. Estaba trabajando en un restaurante en Barcelona, se había quedado allí, y había cambiado el chip. Y esto es lo que hemos de buscar. Por lo tanto, todos nosotros podemos cambiar el chip. Porque el secreto está en tu filosofía. Las personas que te llegan a la consulta, empiezan así muchas, diciendo, es terrible lo que me ha pasado. Hombre, todas, todas. Sea lo que sea, empiezan así, es terrible lo que me ha pasado. Sí, o es terrible que tengo los pechos pequeños, es terrible que, no sé, mi madre no me trata como me debería tratar, es un ágil y bollo siempre, se quejan de mi trabajo, que es un asco, se quejan de millones de cosas, ¿no? Y lo que aprenden es que no tiene sentido, se queja, que es absurdo. Es tan mal porque se han metido en la cabeza esas ideas. Fíjate que había un gran psicólogo cognitivo, que también era sacerdote y escribió libros, que es que lo recomiendo, se llama Anthony Dimelo, era sacerdote jesuita y psicólogo también. Y él decía una cosa que a mí me gusta mucho. Él decía, mira, todo el problema de la infelicidad es que no nos permitimos ser felices a nosotros mismos. Nos decimos, en realidad nos decimos, no me niego a ser feliz porque me ha dejado mi novia, entonces me niego. O me niego a ser feliz porque no tengo ese trabajo que siempre desee. Me niego, no, hasta que no lo tenga no voy a relajarme y disfrutar de la vida. Entonces, fíjate que somos nosotros, con nuestras condiciones, con nuestras superexigencias, los que nos impedimos ser felices. Por lo tanto, la clave... Pero eso debe ser con natural a nosotros, ¿no? Porque efectivamente eso es muy habitual que la gente diga, no, cuando tenga la casa de mis sueños, entonces ya empezaré a disfrutar. Cuando tenga el coche que yo quería, cuando tenga el trabajo que estoy buscando, porque este, la verdad, que no ha servido y ha cambiado unas cuantas veces de trabajo. O sea, estamos obligados entonces a ser felices en las condiciones en las que estamos. Con el trabajo cutre, con el coche normalito, con la casita normalita... Exactamente. Fíjate que a veces yo tengo pacientes que vienen y me dicen, Rafael, mi trabajo es una mierda, tendré que... Igual tengo que cambiar, pero no me atrevo también, estoy en esta situación. Y cuando vienen así, yo siempre les digo, no, mira, mientras hagamos la terapia, prohibido cambiar de curro. O con mi pareja, ¿no? Es que mi pareja veo que estoy en una relación tóxica y digo, mientras estás en la terapia, prohibido, porque has de aprender a ser feliz tal y como en las situaciones en las que estás. Y luego si quieres ya cambiarás, pero desde la fortaleza, desde saber ser feliz con lo que tienes, apreciar las posibilidades. Y siendo una persona fuerte, si quieres cambiar, cambia después. Es fundamental porque... Oye, pero también puede ser que alguien cambie de situación y empiece a ser feliz. ¿O no? Sí, pero no tardará en... A lo mejor resulta que con la pareja no iba bien o realmente... Y de una forma objetiva el trabajo lo estaba amargando. Sí, pero a la larga volverá a hacer lo mismo. Volverá a quejarse de otras situaciones que enseguida le sucederán. Y lo normal es que vuelva a ser un neurótico al poco tiempo, ¿no? Eso realmente no suele pasar. Ojo, porque claro, esto es una clave que estás poniendo sobre la mesa, Rafael, que es un vuelco, ¿no? O sea, o eres feliz en las circunstancias en las que estás, que a lo mejor objetivamente no son las mejores. Sí, seguro. ¿Y qué? O si cambias, volverás a lo mismo. Exactamente. A quejarte y a pensar que eso... Bueno, le pasa a mucha gente, ¿no? Que lleva toda la vida soñando por el trabajo ideal, lo tiene y no es feliz. Esto a la mayor parte de la gente. Pero fíjate que no nos damos cuenta... Mira, vosotros aquí en Canarias vivís más cerca de África, ¿no? Bueno, en España también, ¿no? Vivimos cerca de Marruecos, ¿no? También. No nos damos cuenta que la gran tres cuartas partes del planeta viven con muy poco. O sea, a lo mejor no tienen agua potable para hoy, la comida es escasísima y no tienen. Pero vamos, y nosotros tenemos la fortuna de que vivimos en el primer mundo, de que nadie se muere de sed en España o de hambre, prácticamente es imposible. Pero no valoramos esas increíbles suertes que tenemos. Siempre estamos pidiendo más. Rafael Santandreu, que es nuestro invitado de hoy y el autor de libros, recuerden, para que le pongan a lo mejor cara o por lo menos recuerden el libro, El arte de no amargarse la vida, Las gafas de la felicidad, Ser feliz en Alaska y ahora este último que está presentando, que se llama Nada Están Terrible, ha vendido ya un millón de copias. Sí. Un millón. Sí, la verdad es que estoy muy contento porque, además, mis libros son manuales de autoterapia. Yo tengo un poco enfadados a los psicólogos, a mis colegas psicólogos de España, porque yo digo que no hace falta ir al psicólogo. Si tú tienes una buena guía y tienes las ganas de trabajar tú por tu cuenta, lo puedes hacer tú solo, ¿eh? No hace falta ir al psicólogo. Es como aprender inglés. A veces la gente necesita a alguien que le eche una manita, ¿no? Un empujón. Mira, es un poco como el aprendizaje del idioma inglés. Oye, ¿es más fácil aprender inglés con un profe yendo a clases? Yo creo que sí. Ahora, ¿lo quieres hacer solo? Se puede perfectamente, ¿no? Y es fantástico hacerlo solo porque es más bonito muchas veces, ¿no? Mira, yo he aprendido idiomas, yo he aprendido inglés yendo al cole, pero también solo aprendí italiano, aprendí francés y lo hice de diferentes maneras, ¿no? Entonces yo creo que es bueno que la gente sepa que lo pueda hacer solo porque, a ver, si no, parece ahí que siempre tienes que haber alguien que medie, ¿no? En tu fortaleza, no, eso no. Mira, aquí tienes un oyente seguidor de Antonio de Melo porque nos manda una cita de él. Dice, el amor perfecto se moldea fuera del miedo. Donde hay amor no hay demandas, no hay expectativas, no hay dependencia. Yo no demando que me haga feliz. Mi infelicidad no reside en ti. Si me dejases, no sentiría pena de mí mismo. Disfruto enormemente de tu compañía, pero no me aferro a ella. Ah, qué maravilla, qué bueno. Fíjate que lo que decimos que necesitar poco es una de las claves de la felicidad. Tampoco a la pareja. Es decir, la buena pareja es aquella que yo puedo decirte, cariño, te quiero mucho pero no te necesito nada. Si te fueses, yo seguiría siendo feliz porque la vida es maravillosa, pero decido estar contigo. Fíjate, empezamos a encontrar una persona saludable, ¿no? Que no está cargada de exigencias y necesidades. No, me dice nuestro técnico Alberto Díaz por línea interna que yo creo que también puede ser un buen resumen de esta conversación. No es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Absolutamente. Siempre ha sido así y siempre será. Pero apliquémoslo, apliquémoslo esto a saco, profundamente. Y esa es una de las claves. Bueno, yo le dije la última vez a Rafael Santanderio que vino a presentarnos aquello de ¿Se puede ser feliz en Alaska? Que en Ares tenemos más posibilidades de ser felices, ¿eh? Sí, bueno, la vida natural siempre está más harmonizada con la felicidad. Eso es lo raro. Rafael Santanderio, un placer, como siempre, tenerte aquí en los estudios de La Cadena Copa. Enhorabuena por esta nueva publicación. Muchas gracias. Igualmente, gracias.